Donde ellos quieren hacer transporte, ¿cómo sería el tema? No, de llevar derechos de extraterrestres. ¿Qué tal expertos? Soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanix Tech News. ¿Qué te parece si empezamos por algo en lo que nos quedamos en el Tech News pasado, que fue las conferencias de los desarrolladores? Platicamos de la de Facebook, pero también sucedieron las de Google y las de Microsoft. Así es. Entonces, en la de Google yo creo que hay bastante información ya en las redes, pero básicamente como que caminaron por el lado de la seguridad y por el lado de la conveniencia de que tengan todos tus datos. Presentaron el Pixel 3, presentaron también una Home en la versión del Nest, pero con cámara, no un Home, o sea, como que no el Google Home, sino que un asistente, un asistente con cámara, un nuevo asistente. Exactamente. Eso es como que lo que alcancé a capturar de las noticias que leí de Google I.O. de Microsoft. Pues hay varias noticias, pero una que me llamó mucho la atención, hubo como que un intento fallido de una demo antes de empezar, digamos que justo la demo principal falló. Y en ese momento como que yo no le tomé muchísima importancia. ¿Era una demo de HoloLens 2? ¿Era una demo de HoloLens 2? No, este iba a ser una recreación en realidad aumentada, mostrando HoloLens 2. De hecho, hicieron una combinación de varias cosas. John Knoll es un científico que había desarrollado muchísima información o muchísimos estudios alrededor de la telemetría de cuando el Apolo 11 había aterrizado en la Luna. Perfecto. ¿Listo? Entonces, esto fue hace 50 años. Y él empezó este proyecto en 1999. Se topó con unas páginas web acerca de telemetría pública, de cómo aterrizó, de hecho, de cómo fue toda la telemetría desde el lanzamiento hasta el aterrizaje en la Luna. Y luego se juntó con Epic Games. ¿Ubica ese Epic Games? Así como que Fortnite. Algo conocido. Bueno, ellos también son conocidos por un motor que permite hacer visualización en tiempo real, el Unreal Engine. Sí. El Unreal Engine ya también es compatible con HoloLens 2, es el que le puede proporcionar información de imágenes en tiempo real al HoloLens 2. Ok. Entonces, la demo iba a ser de tal suerte que iban a recrear en tiempo real y con visualizaciones de realidad aumentada pues muchísimas cosas. Básicamente, les vamos a dejar el link abajo de las prácticas de esa demostración porque en las prácticas funciona perfectamente bien. De hecho, el chiste en escena fue algo así como oigan, es muchísimo más complicado recrear una demostración que hacer realmente al aterrizaje en la luna. Entonces, pues bueno, parece que iba a ser algo como que una demostración épica y no funcionó. Entraron al escenario, como que no empezó a funcionar nada de la realidad virtual, hicieron ese chascarrillo y se retiraron. Ok. Bueno, ahí en conclusión, con lo que hablaste de Facebook, Microsoft y Google, creo que el tema es seguridad, ¿no? O sea... Pues mira, yo creo que es el tema de en boga, ¿no? Pero, por ejemplo, tomó dos caminos totalmente diferentes, Google, ¿no? Por un lado decía, oye, en Android Q vamos a poner muchos componentes de seguridad como que para, por ejemplo, no todas las aplicaciones tengan acceso a tu ubicación en tiempo real, por decirte algo, ¿no? Android Q. Así que dejen los comentarios diciendo a ver cuál puede ser el postre con Q, aparte de quesito. Yo soy patentado, ¿no? Pero el tema es de que por un lado decía, oye, vamos a hacer el sistema operativo mucho más seguro, vamos a ponerle un control mucho más granular, granular a la seguridad, pero por otro lado también, este, dijeron, oye, entre más información tenemos de nosotros, pues más fácil te podemos hacer la vida. ¿Y a poco no te gusta cuando te recomiendo un nuevo restaurante? Y si a ti te gusta el sushi, que te recomiende algún restaurante de comida japonesa, ¿no? Cuando tú sales del restaurante a las cinco minutos, se dice, ¿qué tal te pareció? Dios mío. Entonces, como que, como que se fue por ambos lados. Ahora bien, este puso muchísimo énfasis también en el tema de que tú ya tienes el control sobre la seguridad. Ajá. Hay nuevas opciones que están disponibles, que ya están disponibles incluso para, te vas a las opciones de tu historial, te vas a las opciones de tu historial, de localización, de hecho publicaron algunos websites en donde, o bueno, no unos websites, unos links en donde te puedes meter y directamente cambiar la configuración de cuánto tiempo quieres dejarle a Google disponible tu información de ubicación. Y tienen la opción de 30 días, 18 meses y como que para siempre. Entonces, lo hicieron más sencillo y digamos que ya no está tan escondido. Como en el caso de Facebook, ¿no? Que tiene muchísimas opciones de privacidad, pero como que para encontrarlas tienes que... Excluir. 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 Y por otro lado, como que también Microsoft está como que en el medio, ¿no? Quiero ser tan reconocido en seguridad como Apple. Sí. Pero, este, pues todavía te lo estoy dando, como que no es transparente, ¿no? Microsoft es más transparente, ¿te acuerdas cuando hemos hecho los expertos Linux? Que tú te puedes muy fácilmente navegar a tus opciones de personalización y configurar prácticamente todas las opciones de... De seguridad. Pues de privacidad, ¿no? O sea, seguridad y privacidad, ¿no? Que tanto quieres que se guarde de información en los servidores de Microsoft. Y es que, bueno, al final del día es... ¿De qué vive Google? Entonces, nuestra información. Sí, acorde. De nada más. Vive... De lo que tú buscas. Más del 80% de sus ingresos son publicidad. Y para tener la publicidad muy, muy bien targeteada, pues tiene que tener información. Me necesita acceso a ti. Bueno, voy a continuar con una noticia y es que tomando el tema de que estabas hablando de... De llegar a la luna. De la realidad aumentada de llegar a la luna. El personajillo este de Jeff Vesús, ¿lo pones el no? Me suena, me suena a multimillonario, el más millonario del mundo por ahí del 2018. Ah, sí, Amazon. Ya me acordé. Ya me acordé. Jeff Vesús hace ocho días, o sea, el pasado jueves, hace ocho días, presentó su primera o el bosquejo, el borrador, el prototipo de la primera nave espacial que va a lanzar a la luna. ¿Listo? Entonces, nada, muestra el prototipo. Es una esferita, cuatro palitos, o sea, muy... Muy parecida al Polonce. Muy parecida al Polonce. Entonces, con la diferencia de que el motor va a tener una potencia de 40 kilómetros. O sea, prácticamente una bomba atómica. Pues, yo no sé cuánto... El plan es enviar a personas a la luna, o sea, que la luna sea habitable. Entonces, él dice, quiero enviar personas a la luna y que se queden allá. O que quiera hacer paz en la luna, ¿no? Tal cual. O sea, de hecho, esto va... Para quedarse. Sí, esto va en línea con que el presidente Trump también dijo, queremos regresar a la luna y queremos que sea rápido. Y lo interesante es que... Y eso si metemos en todo el rollo del Apolo 11, que tiene 200 mil críticas y videos montados en que sí fuimos, no fuimos, en que las maquetas estaban en que, bueno... Bueno, y justamente John Knoll, que fue el que hizo la demo de Microsoft, tiene la telemetría y justamente la intención era recrear, porque nada más hay una única toma, ¿no? Pero está toda la telemetría y la intención era hacer la recreación en tercera dimensión de todo ese aterrizaje. Ahora, Jeff Bezos lidera la empresa esta que se llama Blue Origin. Sí. Blue Origin es la que... Que lleva 20 años ya, o sea, ya lleva 20 años haciendo... Y por otro lado también, básicamente el espacio se está convirtiendo en un campo de batalla de multimillonarios. Sí. O de las empresas privadas que incluso le están ganando a, por ejemplo, a Boeing, porque Boeing es otro jugador, pero pues está patrocinado o totalmente fondeado por la NASA. Ok. Entonces los que son 100% privados son Blue Origin por el lado de Jeff Bezos y SpaceX por el lado de Elon Musk. De Elon Musk. Ahora, SpaceX está también muy interesante porque ellos ya mostraron e hicieron un proyecto, no un proyecto, más bien una misión al espacio con su cápsula de Dragon 2. Ok. Y ya fue y volvió. Ya fue y volvió, exactamente. El Dragon 2 Crew Capsule, o sea, hay una versión del Dragon 2 o del Dragon 2 que es para carga, para llevar solamente carga. Y hay una versión que es para personas. Para pasajeros. Esta versión para pasajeros ya llegó a la Estación Espacial Internacional, ya eso fue una misión exitosa, regresó a la Tierra de manera exitosa y esa misma cápsula después se la llevaron a pruebas. Bueno, cuando le hicieron pruebas explotó. ¿Después de ir y volver? Después de ir y volver, le hicieron pruebas y explotó. Resulta que tiene unos propulsores. Sí. Que tienen como intención, o una de las primeras intenciones de eso era poder aterrizar y con los propulsores llegar suavecito, ¿no? Ok, sí. Y también tiene como intención, ahorita de hecho el propósito principal de esos propulsores es de que si hay algún problema durante el despegue que pueda abortar y sacar de manera segura a la cápsula y a los pasajeros, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, cuando hicieron pruebas de esos propulsores, de esa cápsula que ya fue y volvió, pues trono explotó. Bueno. Entonces, hay una misión, en teoría tenía como que en el calendario estaba como que para julio o agosto, si no mal recuerdo, y seguramente se retrasó. Y parte de lo que han dicho es, oigan, pues estamos justamente haciendo las pruebas y poniendo el estrés máximo y provocando las fallas a propósito justamente para que no fallen. De acuerdo. Pues cuando sea el momento de la verdad, ¿no? Y es que para tener un poquitico de idea de qué tan fuerte es el tema, o sea, qué tan fuerte es la explosión, haz de cuenta que, más de cuenta no, los datos son exactos. Entonces, la cápsula pesaría 13.000 kilos, completa. La de Blue Moon. Sí, la de Blue Moon. Blue Origin. Exacto. Blue Origin. Blue, yo no era la empresa, pero la cápsula se llama Blue Moon. Ah, perdón. Blue Moon. Entonces, 13.000 kilos saliendo. Y cuando vaya a aterrizar en la luna, pesará solamente 3.000. ¿Eso qué quiere decir? Que son 10.000 kilos. De combustible. De combustible. O sea, 10.000 kilos, 10 toneladas, o sea, 10 mulas uniditas, para tener una idea. 10 carros, mulas de toneladas unidas. Todo eso explotando, pues, al final de cuentas eso es lo que hace, ¿no? Es una explosión controlada. Entonces, pues, para tener un poquitico de idea de qué tan grande es la explosión para poder llegar. Además que también le vamos a dejar un link aquí abajo para que miren un video de SpaceX. Ah, está buenísimo. Donde ellos quieren hacer transporte, ¿cómo sería el tema? No, de llevar extraterrestres. ¿Extraterrestres? ¿Extraterrestres? Es un transporte extraterrestre. Ese es un proyecto para la luna y para marte. Ajá. Y tiene, de hecho, tres intenciones. Uno, la luna. Dos, Marte. Y tres, dentro del mismo, digamos, hacer interciudad, pero, por ejemplo, un tipo Nueva York, Shanghai en 30 minutos, ¿no? ¿Qué fue lo que es lo que es lo que está en la vida? Básicamente tiene, en cualquier parte del mundo, de punto a punto, en cualquier parte del mundo, en menos de una hora. Y, de hecho, pues, para que hagamos una idea de eso, es, un avión va a 800, 900 kilómetros, 800 creo que es mucho, por hora. Sí. El cohete irá a 24.000 kilómetros por hora. Sí. Entonces, sale y llegas a, de hecho, el ejemplo está en Nueva York, Hong Kong. Nueva York, Shanghai. 39 minutos. 39 minutos. Y es que sale de órbita, de hecho, a los 100 kilómetros de altura, es oficialmente reconocido como el espacio. Fuera de órbita, sí. Y regresa, ¿no? Y durante el trayecto fuera de órbita, va a 27.000 kilómetros por hora. Ok. Una montaña rusa de 80 kilómetros, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué tengo la cantidad de cuantos son 27.000? Bueno. Bueno, y es que esto no queda ahí, ¿no? Ya ves que Elon Musk tiene varios juguetitos, entre ellos, Tesla, ¿no? A pelearse, sí. Y Tesla cayó, cayaron las acciones, tú tenías ahí la nota, ¿no? 6%. Ya ves que están en ese jueguito de poderes entre Estados Unidos y China y que se ponen aranceles mutuamente. Sí. Bueno, resulta que mi mamá dijo que no, que no vamos a tener aranceles y ahora mi mamá dijo que siempre sí. Y de inmediato cayó en las acciones de Tesla porque gran parte de, pues bueno, gran parte del mercado de Tesla, es que empezando, ¿qué es Tesla? Una empresa que fabrica autos, siempre eléctricos, ¿no? Pero son autos que realmente están poniendo en alto el nombre del auto eléctrico, ¿no? Incluso, pues bueno, el año pasado estuvieron entregando alrededor de 400 mil automóviles en todo el año, que eso es una marca muy, pero muy superior a competidores. Digamos que el tema no es tanto fabricarlos, el tema es que los están vendiendo, están vendiendo 400 mil autos al año solamente eléctricos. Para que tengan una referencia, en Estados Unidos el modelo más barato cuesta alrededor de 38 mil dólares. Eso se compara en especificaciones y precio, ni siquiera en especificaciones, en realidad los del modelo 3 en torque, en muchas cosas es superior a los BMW y los Mercedes, pero el tema es de que la comparación más o menos por rango-precio, es contra BMW típicamente y Mercedes, clase C, y que lo que sucedió es de que los superan ventas, pero por mucho en Estados Unidos. Igual la acción cayó, pero pues estamos hablando de... Pero ¿por qué cayó? Porque, pues bueno, uno de los mercados importantes de Tesla es China. Entonces, al tener aranceles, pues se vuelven menos competitivos y se cree que se van a reducir muchísimo las ventas de Tesla, ¿no? Y esa es la reacción típica de Wall Street, ¿no? Y es el versus contra los fabricantes de autos eléctricos de China, que es BYD. BYD, Rivian, Orivian y Mio, que son los principales. O sea, allá hay un mercado supremamente importante a los chinos, le están dando la carrera. Dábamos una noticia hace muy poco que en Shenzhen, me parece que es. Sí. En Shenzhen ya cambiaron total y completamente toda la flota del transporte eléctrico, de los buses de transporte eléctrico. De hecho, hablábamos de BYD porque BYD fue el que fabricó los buses y fabricó Shenzhen, o sea. Sí, fabricó Shenzhen. Y sí, es cierto. Es textual. Entonces, ahí hay un mercado muy grande. Entonces, es uno de los mercados a los que apunta Tesla. Y ahorita la preocupación de los inversionistas es, oye. ¿Cómo le va a ir? Tesla nació, si no más me equivoco, en el 2006. Sí. Y lleva prácticamente todo este tiempo, nada más ha generado dos, en dos trimestres ha generado positivo o ha tenido resultados positivos. Entonces, hay mucha apuesta. Realmente, bueno, hay muchos vistos. La verdad es que Tesla es una montaña rusa en cuanto a la acción. De hecho, ayer lo mirábamos. Es una montaña rusa totalmente. Pero mira, ahí te va. Desde el 2017. Ahorita van a haber aranceles, pero ya hay un plan, que de hecho es del 2017, que van a ser una gigafactory. Ya está. Sale a la luz. En el cuarto trimestre, ¿no? Sale a la luz pública, el cuarto trimestre, y va a fabricar dos mil autos semanales. Exacto. Y ahora, el tema, o lo que ibas a decir tú supongo es de que desde enero del 2017 no había estado tan baja la acción. Pero es que ayer estaba como en 227 dólares. O sea, una acción, 227 dólares, pues, ok, listo, bajó. Pero a ver, 227 dólares, una acción. Es una empresa que todavía tiene demasiado músculo financiero y no va, o sea, no, si es, la noticia es que cayó, pero está buscando capitalización. O sea, que estamos revolviendo. En este experto, digo, en este experto, en este mío, estamos rebotando como que un montón de noticias estamos recopilando, pero bueno, el tema es de que sí, hay una preocupación, eso va a afectar a corto plazo, porque seguramente van a subir los precios, o bien los tenían que subsidiar y entonces si los tienen que subsidiar, perderían dinero. De acuerdo, pero en el cuarto trimestre va a estar ya lista la planta, o al menos es el plan de que en el cuarto trimestre esté lista la planta de China, que por cierto, es la primera planta con 100% de capital extranjero, es la primera. Nadie lo había logrado. Ninguna empresa lo había logrado. General Motors, sino en una planta, el Ford tiene una planta, pero es capital 5149. Y esta es la primera 100% capital extranjero. Bueno, ¿por qué es una Gigafactory? Porque entra materia prima y ahí se hacen baterías, etcétera, etcétera, se hace todo lo necesario y sale un carro al final. Salen carros automóviles complejos. De hecho, el tema de baterías, tienen que mirar una tecnología que es de Maxwell. Dry Battery Cell, que básicamente se resume. Pero eso se la dejamos para que la miren. Pero eso se resume a que se van a ahorrar muchísimo, muchísimo espacio en la planta. Y espacios, dinero. Y espacios, dinero. Bueno, y se van a ahorrar tiempo, etcétera. Pero bueno, te cambio radicalmente de tema. Y es que sabes que esta semana yo estuve navegando como que por el lado oscuro de la web. Ya ves que yo estoy... No, pero no a la Deep Web. No, no. No vayas a hablar, por favor. Porque lo que pasa es que salió mucha información. Ya ves que yo estoy inscrito a los blogs de muchos de los laboratorios que hacen antivirus, ¿no? Sí. Salieron bastantes noticias interesantes. Ahí una de las noticias es del laboratorio de ESET. Y básicamente se los reduzco a que si tienen la cámara DELINK DCS2132L, desconectenla, pero ya. Pero ya, ya, ya. En el blog de ESET reportaron que esta cámara básicamente está transmitiendo video sin encriptar. Ese es el resumen de la noticia. Abierto. Bueno, ellos lo reportaron a DELINK desde el 22 de agosto del 2018. Esto es tan, tan, tan preocupante de que yo voy con mi celular, tengo la aplicación, me conecto a la cámara y veo lo que está pasando. ¿Cómo funcionan estas cámaras que de hecho se están poniendo de moda y muchos por seguridad la están adoptando? ¿Cómo funcionan básicamente esas cámaras por seguridad? Estas cámaras agarran y se conectan a la nube y luego tu celular, tu aplicación de tu celular se conecta a la nube, ¿no? Entonces hay de la cámara a la nube, de la nube a tu celular. Pero la idea es que la información que da de la cámara a la nube y de la nube a tu celular está encriptada. Está encriptada y nadie puede verla, solamente con la aplicación. El protocolo de DELINK encripta a cierta parte, pero no encripta lo más importante, el video. Y de hecho hay otra información que queda incluso expuesta en la dirección, la MACADRE de la cámara. O sea, básicamente, no solamente el reporte dice que no solamente puede haber un ataque del pajarito en el alambre, hombre en el medio, en inglés se dice man in the middle, en donde podrían estar viendo un feed de video, sino que además incluso potencialmente podrían modificar el firmware de la cámara, ¿no? ¿Cómo que para qué? Pues no sé. ¿Cómo que para que mande un feed continuo hacia otro lado? No sé. No, y están en esta manera, así que podrías controlar la cámara. ¿A qué hora es grabar? ¿A qué hora no graba? ¿Si quieres que grabe? ¿Si no quieres que grabe? ¿O mostrarle a la persona que está en la aplicación algo que no es real? Sí, podrían, sí, por eso, sí, de hecho podrían alterar la imagen. De acuerdo. Podrían hacerse muchas cosas. El tema es, pues bueno. El tema es que la desconecten. Sí, reportó el 22 de agosto del 2018 y a la fecha de la publicación de esta noticia, que fue el 4 de mayo, pues aún no había una actualización del firmware. El firmware más nuevo aún es de noviembre del 2016. Ok. Léase, no han hecho cambios. Y de link, ¿tos he enterado? Y de link. Que por favor nos vea. Sí, que por favor nos vea y que haga las actualizaciones. Pero bueno, eso no es todo. Ahí me metí, me metí. La verdad es que esta semana mi navegación fue, una cosa me llevó a la otra en la web oscura. No, ya está, Artor, nunca, por favor, entonces. No, bueno. Hablando de torrents, ¿te acuerdas de los torrents? Sí, 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 sí. Bueno, hay dos temas. Vamos a continuar por el lado de dispositivos. Hay un personaje conocido o medio famoso que es uno de los hackers de gorra blanca, que le denominan así como que los de gorra blanca y los de gorra negra, ¿no? Robin Hood, sí. Los de gorra negra son como que los que lo hacen por... Anonymous, malos. Con malas intenciones, ¿no? Con malas intenciones, sí. Y los blancos los hacen con buenas intenciones. Al menos así los clasifican. Bueno, hay un personaje que se llama Ankit, ¿no? Ok. Y este Ankit Ashuba hizo una entrevista con otro personaje. Normalmente se manejan con seudónimos estas personas, ¿no? Él lo entrevista a un personaje que se llama Subi. ¿Por qué lo entrevista? Porque él fue muy vocal en el tema de que estuvo hackeando controladores de dispositivos. ¿A qué me refiero con controladores de dispositivos? Hay muchos hackers que lo que hacen es inyectar código a routers y a dispositivos IoT, que están abiertos o que son vulnerables o que tienen algunas fallas, etcétera, etcétera. Que son la mayoría, ¿no? De hecho, la cuña, ¿no? Por eso deberían de tener el próximo Lanix Smart Hub, porque va a hacer análisis de tráfico en tiempo real. Bueno, dicha la cuña, resulta que hay muchísimos dispositivos que están expuestos y los hackers lo que hacen es que se aprovechan de esas vulnerabilidades y los raptan, por llamarla de alguna forma, ¿no? Los dispositivos de IoT están acostumbrados o típicamente se reportan hacia un controlador, hacia un servidor que funciona como un controlador central. Entonces, lo que típicamente hacen los hackers es que se le inyectan código y empiezan a tomar el control, digamos que... ¿Qué es el dispositivo? ¿Ya, raptar, señala, por la palabra correcta? No sé. Bueno, básicamente lo que hacen es que toman el control de muchos dispositivos... La palabra es hackear, ¿no? Lo hackean. Lo que pasa es que ese verbo nunca se tradujo al español, ¿no? O sea, hackear quedó... Pero al hackearlos, básicamente lo que hacen es utilizar, digamos que quedan bajo su control, bajo su dominio. O sea, toman el control del dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que ponen un dispositivo de control de dispositivos, un servidor, ¿no? Que se llaman típicamente C2 en este mundo, ¿no? Ok. Toman control. Entonces, estos a su vez tienen muchos dispositivos y pueden hacer muchas cosas. Les pueden inyectar código, pueden decirle, oye, ponte a hacer minería de criptomoneda. Pueden hacer muchísimas cosas. Lo que quieras. Yo ahorita me meto en este tema. Lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Subi lo que hizo es, ah, vamos a ver si puedo hackear a los servidores C2. Y adivina qué. Lo logró en tan solo una semana de intentarlo. Ok, o sea, que este personaje hackeó los que hackean. Sí, o sea, no hay lealtad entre la droga. Ok. Algo así. Entre bomberos nos pisamos las mangueras. Ah, más o menos. Entonces, el tema es de que él trató, dijo, ok, voy a hacer pruebas. Y dijo, en lugar de tratar de meter malware y hacerlo de la manera complicada, voy a hacerlo supremamente fácil. Voy a utilizar como que los usuarios de contraseña comunes. Entonces, paso número uno, él puso un honeypot, digamos que como abejas a la miel, literalmente. Un controlador de... Entonces, agarró y dijo, ok, simuló. El honeypot básicamente lo que hacía era simular dispositivos IoT. Pero lo simula de tal forma que dice, ok, prácticamente estoy expuesto, atáquenme, deja que le inyecten el código y después ve el código para ver hacia qué servidor debería de reportar de vuelta, ¿no? Ok. Entonces, con eso encontró muchísimos servidores, intentó hackearlos y el público, oigan, señores, hackeé todos estos servidores. Y se ven. Y se ven, ¿no? Eso, a la vuelta de dos días, él ya tenía control de más de 29 servidores. ¿Servidores? Sí, servidores. Esos 29 servidores, a su vez, tenían control de 40.000 dispositivos. Y él, muy honesto, dijo, bueno, no 40.000 más. No, él, muy honesto, bueno, en realidad dijo, con base en el tráfico, en realidad, como que un servidor, digamos que hay dispositivos repetidos, básicamente varios están controlando, o varios de estos CEDOS están controlando a un mismo dispositivo IoT. Entonces, básicamente, lo que hizo es, oye, pues quitando las cuentas, en realidad son 25.000 dispositivos. Eso, pum, a la vuelta de cuatro días, ya tenía más o menos el control de eso. Una semana se ha muerto, hermano. Y algo así como que, no, no le dediqué tiempo suficiente. No tengo nada más que hacer. Su intención era crear conciencia, y bueno, básicamente, le preguntaron, Ankit le pregunta a Subi, oye, pero, pues como que, ¿por qué crees que haya sucedido esto? Pues es que hay demasiada gente sin qué hacer, y lo que está haciendo es literalmente tomar tutoriales de la web, sin nada de nada, que le llaman script Kiris, en el lenguaje. Y que tienen que cuenta lo que te enseñan, te enseñan a saquear para un lado, pero no te enseñan a cuidarte. Imagínate, imagínate yo siguiendo el tutorial de, en contraseña ponga password, y ahí van y le ponen password, ¿no? Pues entonces estaban abriendo, estaban abiertos, literalmente. Sí, literalmente. Entonces eran hackers que siguieron, hackers newies, novatones. El tema, el tema va que, hablabas también de que pueden hacer minería de... Sí, bueno, una de las intenciones de estas personas, típicamente, es hacer minería de datos, o más bien tomar los recursos de estos dispositivos para hacer minería de datos. Y esa minería de esos está muy atado ahorita con el boom de las criptomonedas. Pues el boom que ya está en decadencia, ¿no? Entonces ya tiene una. Porque, bueno, ahí navegándole, justamente te digo que estuve navegando como que en la red oscura, ¿no? Y es que ahorita... Hay un tema. Espérate, una introducción. El tema con la criptomoneda es que ahorita hay un boom fuerte, porque hay muchos hackeos a páginas, o hackeos no, sino han cerrado páginas de criptomonedas. De hecho, ahorita hay un tema con blockchain que es como el banco, entre comillas, el banco de las criptomonedas, y esa tan, tan llevado allá que PewDiePie, ¿sabes quién es PewDiePie? Que es el youtuber más famoso, digamos que... Del mundo mundial. Del mundo mundial, tiene 96 millones de seguidores ya. ¿98? Bueno, va por ahí, 96, 98 millones de seguidores. Si le refrescan, a lo mejor 99. Ya casi llegan los 100 millones de seguidores. Y este personaje, la noticia de ayer fue, hey, este personaje se unió a blockchain. Ajá. Para supuestamente darle seguridad al tema de las criptomonedas. ¿Confianza? Bueno, perdón, si confianza, no le va a dar seguridad, le va a dar confianza a blockchain. Y es que los creadores de blockchain dicen, esto es supremamente seguro. El problema es que la persona que lo maneja. Y es que lo es. Pero lo que pasa es que mucha gente los no matea, no es como dejar tu cartera encima de la mesa. O sea, sí, 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 o sea, la gente que entra no tiene la seguridad. Las precauciones. No, las precauciones necesarias para que no hackeen el sistema. Y si abres una puerta, pues se te meten a la casa. Claro, deja la puerta abierta y pon la cartera en la entrada, pues se te meten. Bueno, entonces, el tema de Crypto Jacking. Bueno, Crypto Jacking se hizo como que famoso por ahí del 2017. Y específicamente a partir de una página web en particular que se llama, o se llamaba CoinHight, porque esta dejó de operar el 8 de marzo. Ellos hicieron algo supremamente innovador. Una API que a través de JavaScript lo que hacía era minería de edad, minería de criptomonedas. ¿Qué criptomonedas? Entonces tú literalmente navegabas a la página de CoinHight y le prestabas, entre comillas, le prestabas tu procesador. A través de tu navegador le prestabas tu procesador para hacer minería de criptomonedas. ¿Cuál fue el problema? De que le empezaron a abusar muchísimo, porque uno de los pequeños, grandes detalles de ese código era de que uno, no te pedía permiso al usuario. Lo hacía por simple... Porque estaba insertado en el código y porque todos los navegadores modernos podían correr ese código. ¿Listo? Y dos, pues tomaba el 100% de tu CPU. O sea, no había como... ¿Bloqueaba el equipo? Bloqueaba el equipo. Entonces tú vas agarrabas y decías, oye, estoy navegando a una página de internet y está al 100%. Los que lo hacían de forma consciente, le hace a los que entraban a CoinHight, pues no saturaban el procesador, porque ahí sí lo hacían de manera consciente como parte del código, el hacer el throttling o el simplemente no mandar tu CPU al 100%. Pero ese código se empezó a tomar. Y por ejemplo, los BitTorrents, cuando tú te metías a esos sitios oscuros para bajar software ilegal, adivinen qué hacían por detrás. En lo que estaba bajando el software, también te hacían la minería de datos. Y el código era tan portátil que incluso empezaron a infectar con ese código a roteadores y dispositivos IoT. ¿Y lo dejaban ya metido? Y lo dejaban metido. Ah, dispositivos IoT. IoT y routers. Ok. Entonces metían el código y hacían que tu microprocesadorcito chiquitito, que tenía intenciones solamente de, por ejemplo, ser una webcam o enviar un solo dato, pues lo estaban haciendo, lo estaban haciendo, lo estaban raptando literalmente. Bueno, esta es una nota, lo desarrollé de una nota del blog de Malwarebytes, donde hacen una investigación y dicen, oye, todo esto, o sea, ¿cuál es el estado actual de Crypto Jacking? Una vez que ya se dieron de baja la página web de CoinHive, oye, ¿sigue funcionando, no sigue funcionando, sigue siendo algo útil, etcétera, etcétera? Y bueno, el resultado básicamente es sí, no tanto como antes, pero sigue en funcionamiento. Hay otro que se llama Crypto Loop y ahí encuentran ellos en esa nota, pues bastantes otros websites que ya, o sea, que siguen haciendo o esto, funcionan con el mismo principio. Ah, más que código de... Número uno de lo que encontraron ahorita... El código de CoinHive es abierto, entonces, pues, fácilmente lo puede coger cualquier persona y volver a hacer otra página y ya. Sí, y obviamente poner sus propias modificaciones. Entonces, número uno, por ahí del 2017 habían, Malwarebytes estaba bloqueando más de 286 millones de peticiones promedio al día. Hoy siguen habiendo peticiones hacia CoinHive, más de 50 mil promedio al día. Entonces, hoy todavía se está bloqueando, hoy todavía siguen pidiendo CoinHive. ¿Por qué? Pues porque se quedó el código ahí inyectado, por ejemplo, en algún router y el router, pues, todavía estaba buscando CoinHive. En efecto, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pues, porque no contesta el servidor. Pero hay otras páginas web y sigue siendo... Digamos que cuando ustedes vayan a páginas de dudosa procedencia y vean su portador al 100%, probablemente le están haciendo minería de edad. Cierran la y cancelen las cookies y... Y etcétera. Y, o, salgan corriendo. Que salgan corriendo. Pero entonces, básicamente, el Estado, o sea, todavía eso es algo que está sucediendo. Ok, ok, ok. Bueno, yo te cambio totalmente, te amo, pero total, total, y regreso a Apple. ¿Te gusta Apple? No, el tema... Casi creo que no puede pasar Apple y Facebook. Ya venimos con Facebook, ya venimos con Facebook. Ah, sí, hay una noticia. El tema de Apple se vuelve un poquitico ya mediático, más mediático de lo que ha sido y se vuelve un poquitico ya como que complicadito, porque en Estados Unidos un juez de la República de Estados Unidos dice que cualquier usuario, cualquiera, usted, yo, tú, cualquiera, podemos demandar a Apple, porque tienen un monopolio sobre las aplicaciones que están dentro de su App Store. A ver, ojo, todavía no ha habido sentencia. No, 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 o sea, el señor dice, el juez está abierto y dice, cualquiera, el que tenga, o sea, como que el que pueda... Sí, como que el que pueda... Sí, como que el que pueda... Júntame evidencia. El que quiera demandar, vengan y demándeme. Bueno, pero pues, ¿sabes qué? Eso es lo uno. Sí, la intención, o sea, como que lo están tratando de calificar, lo están tratando de calificar como monopolio. Sí, pero es que, mira... Pero, ¿por qué? Porque nadie más, o sea, el monopolio se da porque, y lo dice el juez, es que ningún otro desarrollador puede hacer una aplicación que se pueda bajar por una página, por ejemplo. Todo tiene que estar directo desde la App Store. Sí o sí, por la App Store. Ahora, dentro de esa App Store, pues, hay unas aplicaciones pagas, hay unas gratuitas y unas pagas. Dentro de las pagas, dice que el 30% de lo que vale la aplicación lo coge Apple. Sí, pero también sabes por dónde va, según yo. Yo no leí esa nota, pero yo he leído varias al respecto. Porque esto nace incluso porque había varios estados que estaban tratando de ponerle también como que el mismo tema, como que estaban tratando de llevarlo a corte, pero la nota que tú estás viendo ya es federal, no es un estado, eso ya es federal. Ahora, otro de los temas, por ejemplo, muchos de los desarrolladores dicen, oye, yo tengo que cumplir ciertas cosas, como que, por ejemplo, si yo trato de hacer publicidad de mi aplicación dentro incluso de la App Store y tengo la foto de un celular que no sea Apple, me lo rechazan. Sí, te cobra todo. Y ahí es en donde dicen, oye, tú qué onda. Tampoco está acá, además que, mírate. Y por ejemplo, Spotify es uno también de los que se habían quedado, de que, oye, los 30% es mucho. Además que el dinero que recibió en el 2017, y por eso es que es la demanda, bueno, 26.500 millones de dólares Apple recibió sin hacer nada, porque. Ponernos, vamos, el ecosistema, o sea, tiene, tiene debatible, ¿no? Sí, claro, ok, 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 pero entonces, mira, tú, tú eres desarrollador, generas una aplicación. Esa es la controla. Se la pones allá. Sí. Y él cobra el 30% solamente por dejarla salir, pero tú no puedes hacer publicidad para poder que alguien más la baje. Vamos a poner un pequeño ejemplo que. El debate. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Uber. De acuerdo. Uber. Es más, Lyft, porque me está el dato, facturó más de 2 billones de dólares en el 2018. Ok. Ok. En el 2018, ¿no? Ok, 2 billones. 2 billones. 2.000 millones de pesos. Lyft no había. 2.000 millones de dólares. Lyft jamás, 2.000 millones de dólares. Lyft jamás hubiese existido si no hubiesen hecho la Play Store. ¿La App Store o la Play Store? La App Store. La App Store. Sí, porque la App Store fue primero. Sí, de acuerdo. Entonces. En eso sí. La primera tienda. Apple también puede decir, oye, pues, ok. Todo lo había hecho y, o sea, es toda una industria. Y, de hecho, Apple se defiende. Se defiende. Se defiende. Se defiende. No van a ponerle un puntico ahí, un pare a Apple para que deje de sumar. Yo creo que al final del día, si logran que sea un poquito más abierto en sus políticas, seguramente todo va a tranquilizarse. Sí, eso va a pasar. Porque el problema del monopolio viene más por el lado de que, oye, pues es que si yo quiero poner la aplicación y acepto tus términos y condiciones, ¿por qué me dices que yo no puedo poner una imagen de un celular si no es un Apple? No tendrían razón. O sea, como que yo creo que viene más por el lado de lo que tengo que cumplir para ser aceptado. Más que si el 30% o qué. Bueno, sí. El dinero tampoco. Porque el 30% él puede decir, pues el 50% si no te gusta, chao. No lo hagas. No lo hagas, claro. Como hace con todo hecho. Pues. Pero bueno. Manuel nos queda 5 noticias. Wow. Yo creo que vamos a tener que poner turbo, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos esto? Pues las rapiditas. Las rápidas. Las rápidas. ¿De Quicky? De News Quicky. News Quicky. Ok. Entonces, rapidito. Una de WhatsApp. A partir del 31 de diciembre del 2019, ya no servirá WhatsApp en Windows Phone. A partir de febrero del 2020, el 1 de febrero del 2020, Android versiones 2.3 hacia atrás, chao. Y a partir del 1 de febrero del 2020, iPhone, iOS, iOS 7, también chao. Entonces, WhatsApp, tienen que emigrarse los que tengan celulares viejitos, emigresen ya. Ok. Una rapidísima. Uber lanzó su IPO a Wall Street y resulta que arrancó con bombo y platillo el viernes y el lunes se cayó como el 11%. Minecraft, por conmemoración a sus 10 años de haber salido a la luz pública Minecraft, saca la primera versión que sacó en ese momento gratuita. Tú puedes ir a la página que dejamos aquí en la cajita de comentarios, en la descripción, perdón, y pueden jugar Minecraft gratis. ¿Te acuerdas de SoftBank? Sí. ¿Y de mi amigo Marcelo Claure? Dijimos acá que iban a dar 5 mil millones de dólares en Latinoamérica. Bueno, pues ya comprometieron mil millones a Rappi. Mil millones a Rappi. Imagínate. El año pasado recaudaron 220 millones, liderado por DST Global, ahorita mil millones. Wow. Y ya tienen presencia literalmente en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México. 35 ciudades. 35 ciudades. Y la plata está atada para un botoncito que ya está en la aplicación que se llama Rappify. ¿Y la determinada que tienes tú? Rápidas. La de siempre. La de Facebook. Oye, sí, la verdad es que están haciéndole esfuerzo para que le pongan una multa ejemplar, y es que dicen que 3 mil millones de dólares para Facebook no es nada, entonces que deberían de crecer esa multa. ¿A qué se debe esa multa? ¿Por qué lo multarían? Por el tema de estar haciendo recopilación de datos. Sin permiso. Sin el permiso de los usuarios. Y también por el tema de la investigación de Cambridge Analytica. Entonces, lo que están diciendo es que debe ser ejemplar. Me pregunto yo, ¿cuál es el beneficio de los usuarios? Es nada más como que tome un manazo para que... Tal cual. Es un manazo para que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Su palmadita y ya. Pero bueno, este... Y también incluso por ahí está como complemento a eso, no te están hablando de que, ah, deberíamos de poner, deberíamos de romperlo en pedacitos Facebook. De hecho salió el vicepresidente diciendo algo así que te deberían abrirlo, ¿no? Sí, deberían de... Deberían de... Que tiene mucho poder. De separarlo, tiene mucho poder. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram... Y nada más. Y recuerden también darle like y poner la campanita. Hasta luego. Chao, chao.